Gracias. 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 Yo también, que posiblemente todo el mundo tuviera su ley en la cabeza. Evidentemente yo creo que es una ley que si hubiera que calificarla, yo la calificaría como buena, como buena solamente, es decir, yo no creo que sea una ley extraordinaria, no creo que sea una ley maravillosa, pero evidentemente cualquier ley que se hubiera aprobado, la que se hubiera aprobado, hubiera generado críticas.. estoy seguro de ello. Por lo tanto, era difícil. Nosotros, desde nuestro grupo, el objetivo que teníamos era fundamentalmente actualizar esa ley después de 24 años de vigencia de la anterior. Se hablaba, en la época en que se empezaron a firmar los convenios y que aparecieron los convenios de la Alvescán, en el año 2004, ya se hablaba, y se hablaba por entonces la presidenta de la Asamblea de Madrid, Esperanza Aguirre, de que la ley se iba a modificar, incluso se prometió. ¿Por qué? Como consecuencia, precisamente, de los convenios de la Alvescán. Bueno, entonces, desde nuestro grupo, nosotros lo que hemos intentado ha sido modernizar, recoger sobre todo todas aquellas reivindicaciones de los colectivos, de sindicatos, asociaciones y tal, que nos han hecho llegar, no desde una óptica sindical, porque evidentemente esa no era nuestra cuestión, pero sí desde una óptica profesional, para hacer posible unos mejores servicios de los cuerpos de policía local de nuestra Comunidad de Madrid. Y yo creo que eso se ha conseguido. Entraré después en algunas cuestiones que se han dicho en cuanto a efectos o cosas negativas que tiene la ley, pero creo que no tiene tantas. No digo que no las pueda tener, no digo que seguramente se pudiera haber hecho otra ley mejor, pero evidentemente no considero que la ley sea una ley negativa. Es decir, yo creo que es una ley positiva y me quedo en eso. Me gustaría también resaltar el hecho de que los cuatro grupos nos hayamos puesto de acuerdo. Se comentaba por uno de los ponentes que había un exceso de reglamentismo, es decir, que se había metido mucho reglamento. Estoy de acuerdo con ello, pero claro, había que llegar a acuerdos. Entonces, hemos tenido que ceder todos en determinadas cuestiones. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que habría cuestiones que la ley no debería haber recogido o que serían cuestiones que se deberían de recoger en el futuro desarrollo reglamentario, en el reglamento marco que está pendiente por definir, pero evidentemente la justificación o la argumentación de eso es que nos teníamos que poner de acuerdo y sobre todo teníamos que hacer cesiones. Esta ley es una ley importante, pero creo que además queda otra cuestión fundamental, que es el desarrollo reglamentario, que como sabéis depende única y exclusivamente del Gobierno. Yo creo que ahí hay labor a realizar, sobre todo por parte de los que componen el colectivo de la Policía Local, para poder, no digo presionar, pero sí indicar o por lo menos intentar influir en ese desarrollo reglamentario en el actual Gobierno, porque va a ser él el que va a tener la responsabilidad de modificar o modernizar el reglamento marco actual. Nosotros creemos que hay, se han dicho muchas cuestiones, se han recogido por parte del anterior ponente, el concejal de Recursos Humanos, bastantes cosas, pero creo que hay algunas cosas que sí nos gustaría destacar, que se han recogido dentro de lo que es la ley y que además se estaban haciendo y se están haciendo por parte de las policías locales durante muchos años, durante estos años. En concreto, las funciones de policía de proximidad, las de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, la instrucción de atestados contra delitos, contra la seguridad vial cuando se produzcan dentro del casco urbano y la protección de entornos socioescolares. Se refuerza, y creo que esto es muy importante, la Comisión de Coordinación como órgano consultivo y asesor. Esto parece que está ahí puesto y tal, pero creo que es una de las cosas más importantes, fundamentalmente por una cosa, porque va a obligar al Gobierno, como todos sabéis, la Comisión de Coordinación lleva bastante tiempo sin reunirse, se ha reunido hace un mes, mes y medio aproximadamente, con motivo precisamente de la aprobación de la ley, pero es un órgano importantísimo y más con las nuevas funciones que tiene, sobre todo aquellas que son de carácter vinculante. Se regula la prestación asociada del servicio de policía entre municipios limítrofes en los términos establecidos por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es una de las cosas que se ha criticado anteriormente, que parece que no hemos apostado demasiado por ello, pero aquí nos hemos remitido, sobre todo, a lo que marca la legislación. Y, sobre todo, una de las, por lo menos desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, queríamos hacer una ley que, aunque pueda ser recurrida, esta puede ser recurrida, no tuviera demasiados puntos que pudieran dar lugar a que prosperaran los recursos que se pudieran interpretar. Por lo tanto, hemos intentado ajustarnos a la reglamentación vigente. Se eleva la titulación para acceder a la Policía Local, mejorando la profesionalización de sus componentes, y se abre la vía para que los agentes de movilidad se puedan integrar en el cuerpo de Policía Local, entre otras muchas cosas. Y hay tres cuestiones que se han recogido, que es el tema de formación, el tema de coordinación, y el tema de las BESCAN. Se hablaba en un tono, no sé si dramático o no, por parte del alcalde, cuando ha hecho la presentación de estas jornadas, con respecto a las BESCAN. Y yo creo que no hay que aportar dramatismo, porque en la propia ley se recoge la creación de una comisión. Se hablaba, además, que otros grupos defienden la creación de esa comisión, entre la Federación de Municipios de Madrid y, en este caso, el Gobierno regional. Nosotros, desde el principio, hemos defendido una cosa. Al ser una cuestión que afecta a dos partes, ayuntamientos y Gobierno, nosotros creíamos que el procedimiento correcto era conveniar, conveniar. Además, ajustándose a la ley. Es decir, está bien nosotros, si queremos manifestar cuál es nuestra postura con respecto a la BESCAN, y es que estamos a favor de la continuidad. ¿De qué manera? Negociando con los interesados. Y vemos no solamente el contenido económico, porque parece que solo, cada vez que hablas con un alcalde, y esto no es ninguna crítica, solo se refiere al contenido económico. Es que hay más cosas. No solamente la duración, si además también el contenido que tiene de si los agentes se tienen que dedicar únicamente y exclusivamente a funciones de seguridad o de prevención de seguridad ciudadana o no, o cualquier otra. O incluso, se dice, es que queremos recuperar las cantidades. A lo mejor recuperar más. Es decir, todo entra dentro de la negociación y, evidentemente, hay bastante espacio para verlo. Por lo tanto, la postura que hemos mantenido nosotros y que, además, hemos reflejado en la ley, para que todos los grupos pudieran asumirla, ha sido el que se pueda negociar los futuros convenios de la BESCAN. Por lo tanto, yo no creo que haya que tener dramatismo con eso, porque yo creo que todos, y evidentemente cada uno hablará por sí mismo, estamos a favor de la continuidad de los convenios de la BESCAN. Esta ley, yo creo que eso es uno de los logros que se puede considerar dentro de lo que es la ley. Y había algunas cuestiones que se habían hablado y era. Otra cosa que hemos conseguido, que yo creo que, aunque se recoge dentro de la ley, también hemos conseguido que reaccione el Gobierno, el actual Gobierno, y es que se abra la Academia. Es decir, hace seis meses, si nos preguntan a los que estamos en la Asamblea de si iba a haber Academia o no iba a haber Academia, en concreto nosotros nos hemos dicho no, porque lo que se nos ha dicho hasta ahora por parte del Gobierno es que no había ninguna posibilidad de recuperar la Academia. De golpe y porrazo nos hemos encontrado con la Academia y tengo que decir que es una noticia positiva, y es positiva para todos. Por lo tanto, el tema de que se pueda poner en marcha la Academia, será un plazo de seis meses, evidentemente, pero bueno, el tema de que se pueda poner otra vez en función la Academia y que se pueda recuperar la formación continua de especialización para los agentes y la formación presencial, yo creo que es muy importante. Se va a recoger la Comisión de Coordinación, que ya digo, todo el mundo ha pasado de puntillas sobre ella, pero creo que va a tener una importancia y va a tener una función fundamental. Y luego se crean las condiciones para que el Gobierno se implique y ejerza las competencias. Es decir, sabemos que venimos de un Gobierno, el anterior, que pasó absolutamente, delegó la formación, la coordinación, etcétera y tal. Este Gobierno está ahí, es decir, no es el momento ni el sitio más adecuado para verter opiniones políticas, pero está ahí. Pero creo que con esta ley lo que vamos a hacer, o por lo menos lo que pretendemos es que el Gobierno se implique y que ejerza las competencias que tiene en materia de coordinación y en materia de formación. Por lo tanto, yo creo que es una noticia positiva en la ley, porque el hecho de que haya una nueva ley puede o por lo menos va a hacer que el Gobierno reaccione. Y había dos cuestiones que se habían comentado con las que, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo. Terminaba la intervención el concejal de Recursos Humanos, que ha sido el ponente anterior, y decía lo fundamental, que se cumpla la ley, evidentemente. Eso es lo fundamental, la voluntad política para que el Gobierno cumpla la ley. Eso es lo primordial, con independencia de los errores, los fallos que pueda tener la ley. Pero, evidentemente, creemos, o por lo menos creo, que tiene más aciertos. Y luego, el desarrollo reglamentario, fundamental también. Es decir, lo que nos queda pendiente… Sí, termino, no te preocupes, estoy terminando ya. Yo voy a dejar más tiempo a los compañeros para que puedan explayarse. Por lo tanto, yo creo que la visión política del Grupo Parlamentario de Ciudadanos de la ley es positiva, sabiendo que tiene errores, sabiendo que hay algunas cuestiones que posiblemente tendríamos que haber visto de otra manera, pero que, evidentemente, lo que a nosotros nos movía, aparte de actualizar y modificar la ley, en positivo, era que fuera respaldada por los cuatro grupos políticos. Nada más. Muchas gracias, Francisco. Te has ajustado perfectamente. De hecho, te han sobrado más de tres minutos. Por lo tanto, estupendo. Si seguimos así, vamos a tener mucho más tiempo para las preguntas. Entonces, vamos a pasar a Elena Sevillana de las Heras, cuando quieras, Elena, este turno. ¿15 minutos has hecho nada? Sí. Bueno, abordamos esta ley porque era imprescindible abordarla. Llevaba desde 1992 la última ley, pero no solo por el tiempo que llevaba, sino porque esta ley se había convertido en papel mojado. Era una ley completamente abandonada. Las competencias de seguridad en la comunidad autónoma, en la de Madrid, no son como en otras, que tiene más competencias, que puede hacer policía autonómica y esa serie de cosas. Nosotros no. Solamente tenemos competencias en materia de coordinación y de formación. Y una vez que se abandonan las materias de formación al cerrar la academia y una vez que se abandonan también las funciones en materia de coordinación en ese mismo momento, que no tendría por qué haber sucedido, pero sucedió. Es decir, cuando cierras la academia no tendría por qué haber cerrado el consejo académico y se podría haber seguido formando a la gente, aunque fuera en otro sitio, en la academia de Rivas, en cualquier otro lugar, se podría haber buscado otro lugar para hacer la formación continua, a margen de buscar a Vila para hacer un nuevo ingreso, para hacer la formación continua. Y tampoco tendría por qué haber sucedido lo que sucedió a continuación, que desde el 2013 hasta casi día de hoy se ha reunido, bueno, se ha reunido hace un mes y pico la Comisión Regional de Coordinación, pero hasta ese momento no se había reunido en cinco años. Entonces, ¿qué teníamos en la mesa? Una ley que obligaba a hacer una serie de cosas, como esas reuniones semestrales de la Comisión de Coordinación Regional, que no sucedían. Entonces, cuando abordamos la ley, la abordamos desde el punto de vista de hacer una ley útil. En un principio, para poder solucionar esas cosas, sobre todo, ¿no? En un principio, los tres grupos de la oposición hablamos de hacer una ley completamente nueva y partir un poco de cero para, como decía el ponente anterior, poder haber ido con una cosa completamente renovada y más lejos. Ciudadanos presentó una modificación parcial de la ley, lo que ya nos enganchó a tener que seguir el lastre de ese formato de modificación de ley. Y eso, junto con que nos tenemos que poner de acuerdo cuatro grupos diferentes, pues nos ha llevado a una ley que, para mi visión, para nuestra visión, se ha quedado un poco a medio camino. Es mejor que la anterior, soluciona algunas de las cosas, algunos de los problemas que había, pero nos hemos quedado a medio camino y, sobre todo, que no es lo que podía ser. Por ejemplo, lo mejor que tiene la ley es la recuperación de la academia, bajo mi punto de vista. Nosotros creemos que solo con eso ya merecía la pena votarla, pero creemos que se podía haber solucionado el tema de las BSCAM y, sin embargo, no se ha solucionado. Entonces, bueno, pues lo dicho, es mejor que la anterior, es una herramienta, pero, sobre todo, va a ser una herramienta que va a haber que empujar. Por ejemplo, la recuperación de la academia, que ya digo que es lo que para mí tiene mejor la ley, no va a ser sencillo. Ahora mismo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dicho que asume la ley y que va a recuperar la academia de la carretera de Colmenar, pero lo que realmente hay encima de la mesa en este momento es una estructura administrativa, no es una estructura académica. Y, claro, esto también es fundamental, porque si no, nos pasa lo mismo que con la ley, nos podemos quedar a medio camino. Pero sí que tenemos una herramienta para exigir que esto se cumpla. ¿Qué más cosas? ¿Por qué digo que nos quedamos a medio camino? Por ejemplo, es una ley que incluye bastantes medidas de género que atraviesan toda la ley, en las que nos hemos puesto de acuerdo, eran casi toda esa propuesta nuestra, pero nos hemos puesto de acuerdo los cuatro grupos y ahí se lo agradezco a todos los demás, como, por ejemplo, el que se adapten los EPIs y los chalecos, por ejemplo, que sean tanto los uniformes como sobre todo los chalecos que cuentan dentro del uniforme, se puedan adaptar a la anatomía femenina, como que los periodos de embarazo y pauperio cuenten para, a lo largo de toda la ley, pues, por ejemplo, para la segunda actividad, para los ascensos, que no se descuente ese tiempo como podía suceder, por ejemplo, que se cuenten en las pruebas tanto de acceso como pruebas internas o de acceso interno, que se cuenten esos periodos de manera que se puedan trasladar los exámenes físicos, por ejemplo, o los exámenes teóricos, si es necesario, en casos de embarazo y pauperio, que acaba de suceder en la Comunidad de Madrid, en el Cuerpo de Bomberos, y ha habido, o sea, se ha conseguido trasladar ese examen, esas pruebas físicas a una mujer embarazada, pero ha sido complicado y ha habido que lucharlo mucho porque no estaba situado en una ley y aquí ya está, ¿no? Por ejemplo, es una cosa que solventa el que se incluya toda la perspectiva de poder poner perspectiva de género y poder hacer planes de género, poder meterlo en las funciones también, que de facto se está haciendo, etcétera. Pero, como decía, nos quedamos un poco en el casi porque nosotros intentamos y pusimos una enmienda que era para hacer una cuota del 20%, perdón, una cuota hasta alcanzar el 20%, como sí que hemos podido meterlo en Valencia, en la ley valenciana. ¿Por qué? Porque está comprobado que cualquier minoría en cualquier grupo, hasta que no alcanza un mínimo de un 30%, de un 30% del global no tiene una influencia real en el grupo completo. Entonces, entenderéis que esto es fundamental que pueda haber un número de mujeres suficiente. Ni siquiera llegábamos al 30%, ya pedíamos un 20% para que esto fuera aumentando, ¿no? Y esto no se votó. Pero sí que, por ejemplo, también se metieron formación gratuita para mujeres, que esto está pendiente en la academia, para que se puedan interesar o se puedan formar para poder hacer pruebas, ¿no? Luego, sí que se afinó, por ejemplo, también el tema de la colaboración de municipios, que ha quedado un artículo bastante claro, aunque del mismo modo nos quedamos un pelín en el casi bajo mi punto de vista, ¿no? Porque nosotros propusimos una coletilla que cuando decía situaciones especiales decía cómo las fiestas patronales o eventos similares o eventos de particular relevancia, de manera que así ya no podía pasar lo que ha sucedido con delegación de gobierno este verano, que consideraba que las fiestas patronales no eran tema de colaboración de municipios, ¿no? No volveríamos a estar al capricho de delegación de gobierno que, de todos modos, creo que ha sido una situación puntual y que espero que no se vuelva a repetir. En cuanto a las funciones, tampoco me voy a enrollar mucho porque ya han explicado la ley antes y además me parece más interesante sobre todo que vosotros y vosotras preguntéis las dudas. Sobre todo lo que se ha hecho es asimilar funciones que de facto se estaban realizando y que no estaban cubiertas, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Se incluyen las competencias de violencia de género y la atención a menores y se incluye la investigación de accidentes laborales que también es una cuestión bajo nuestro punto de vista fundamental. En cuanto al armamento, se elaborará un reglamento, o sea, va a depender también mucho del tema de las armas no letales, de ese reglamento, pero se establece un mínimo de prácticas anuales que creemos que es fundamental y también la medida sencilla que realmente nosotros creemos que evita directamente muertes porque hay una alta estadística de suicidios en los cuerpos con armas y creemos que la retirada cautelar se ha hecho muy sencilla para que esto se pueda evitar. Inmediatamente después tiene como cualquier otro lugar se puede retirar el arma, pero inmediatamente después tiene las garantías de un proceso médico, etcétera, ¿no? Hay una cosa que a nosotros nos parece fundamental también que conseguimos introducir que es en cuanto a las discriminaciones. Hay bastantes medidas también transversales en la ley, pero hay una que es la prohibición de identificación por perfiles raciales que está metiéndose en todas las leyes europeas porque es fundamental, pero también de nuevo creo que nos hemos quedado en el casi porque nosotros pedimos comités de ética como se recomienda en la Comisión Europea, como se recomienda en la ONU porque es lo que realmente profundiza en poder entender cómo suceden los mecanismos prejuiciales, etcétera, para luego poder realmente llevar esto a las manos de nuestros y nuestras policías. En cuanto a la coordinación, también intentamos hacerla desde nuestro grupo más vinculante aún, aunque a Ciudadanos le parece que nos hemos pasado de vinculante, nosotros queríamos hacerla más vinculante aún para evitar lo que os decía al principio, que no se convirtiese de nuevo, que no se pueda convertir de nuevo en una ley de papel mojado. En cuanto al acceso al cuerpo, se van a realizar baremos de méritos y bases para todas las convocatorias, el proceso selectivo puede ser realizado por la Comunidad de Madrid mediante una encomienda de gestión, esto lo propuso el Partido Popular y a nosotros nos parece una buena idea. Las escalas y categorías, se han cambiado las nomenclaturas, se han cambiado las nomenclaturas porque era de las pocas policías que aún la tenían las nomenclaturas militares, hubo varios momentos diferentes con los nombres y al final los que se han puesto son los que se han consensuado entre toda la gente que ha participado, sindicatos, asociaciones, etcétera. El paso de grupos del C1 al C2, yo sé que esto es casi lo fundamental y que todo el rato se os está dejando para mañana. Creo que es fundamental porque hay muchos gestores y gestoras aquí que quieren saber cómo van a pagar esto y policías que quieren saber, quieren asegurar que van a cobrar esto. Entonces, bueno, pues esto no os puedo decir mucho más de lo que os han dicho anteriormente y lo tiene que concretar gente que sepa mucho más que yo de gestión. Lo que sí os puedo decir es que en la ley Montoro no cuenta el traspaso entre grupos como salario, es decir, que no cuenta en la regla de gasto como gasto, pero eso no soluciona de dónde van a sacar el dinero los ayuntamientos. Vale, me avisan de la hora, voy rápido. En cuanto a la uniformidad, preguntaba alguien la homogeneización antes de la uniformidad, os diré que se ha puesto una cláusula entre la ley tiene un año, la Comunidad de Madrid tiene un año desde la entrada en vigor de la ley para decir cuáles van a ser esas características, esas características pueden ser muy exactamente iguales o pueden tener un margen más amplio, eso lo va a decidir la Comunidad de Madrid, no es lo mismo decir irán todos de azul y con el escudo que, bueno, eso ya lo dice la ley, pero que eso que dirán tendrán tres rayas todos en el hombro, bueno, pues en ese margen tiene un año la Comunidad para decir cómo va a ser ese uniforme y a partir de ahí tienen 18 meses los ayuntamientos para adaptarse, de manera que es un año y 18 meses a partir de ahora para pues por ejemplo los ayuntamientos que tengan que cambiar el uniforme en este periodo de un año que esperen que no lo cambien, claro, que esperen a que salgan esas normas de homogenización y luego tienen esos 18 meses para poder terminarlo. Ha habido mejoras en la movilidad y permutas, en la salud laboral, ya os lo han explicado antes, es verdad lo que dice Ciudadanos que por nuestro lado hemos intentado casi reglamentar pero bueno es que nosotros también le pasaba un poco al PSOE nosotros queríamos atar lo más posible en la ley para luego no tener años de espera o reglamentos que luego se llevan el espíritu de la ley hacia otros sitios, nosotros yo lo reconozco si éramos partidarios de reglamentar y de reducir la incertidumbre lo más posible en la ley. La jubilación de la segunda actividad figura y luego solamente comentar respecto a la academia ya os he comentado un poco antes que lo que la ley habla y el espíritu de la ley es de una estructura academia más allá de similar a la anterior de una estructura académica no habla de una estructura administrativa que convalide o que convenie con diferentes sitios únicamente lógicamente se puede conveniar pero no se trata de que una estructura administrativa convenie diferentes acuerdos bajo nuestro punto de vista esto no es lo que pide la ley el artículo de la academia además es íntegramente nuestro o sea que puedo asegurar cuál es el espíritu de ese artículo y desde luego es una recuperación de una academia real con una estructura académica que decida cuáles son los caminos y las políticas también que lleva a esa formación fundamental y en cuanto a las Bescam deciros que nosotros habíamos propuesto también que se un minuto ya termino termino con esto habíamos propuesto que se se ligara la vida laboral del policía al convenio de financiación de manera que se daba margen a los ayuntamientos durante toda la vida laboral de los policías que tengan Bescam para poder ir sustituyéndolos en tanto en cuanto se gestiona o se decide cómo se va a financiar para poder asegurar al menos eso y no estar pendientes de que de golpe se puedan paralizar esas financiaciones esto no salió tampoco y lo que tenemos es el artículo que habéis visto antes la comisión es integralmente un artículo de Ciudadanos algo que se bueno se quitó un poco por ejemplo que estaban los sindicatos y luego se decidió que la comunidad decía quienes iban a ser los participantes y ahora queda ligado el futuro de las Bescam un poco a esa comisión en la que intentaremos empujar desde todas partes para poder solucionar el problema nada más muchas gracias muchas gracias Elena casi casi ajustada al tiempo me pasa un poco lo siento no pasa nada no te preocupes ahora vamos a dar paso a Diego Cruz cuando quieras Diego pues ya hola buenos días muchas gracias por vuestra asistencia especialmente al ayuntamiento de Fuenlabrada donde en general es un lujo venir por el modelo de políticas que aplica en la ciudad y si hablamos ya de políticas de servicio público de policía me parece que es un ayuntamiento de una ejemplaridad y una y que faro en las políticas más avanzadas más modernas más de implementación de unos servicios adaptados y pensados para colaborar para que los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada sean cada día más felices más seguros y van mejor por lo tanto con una visión absolutamente clara de cuál es la función pública en general y la policía local en particular a todos y principalmente a Cano a Ángel Gil que le hemos podido después de la intervención de Ángel Gil la verdad que aquí quedan pocas cosas que decir porque si alguien tiene con claridad en la cabeza cuáles son las posibilidades y las necesidades que han de poder haber llegado a lo mejor es Ángel Gil Miguel Ángel también que luego tendremos y a muchos más compañeros y compañeras y amigos de otros ayuntamientos que veo aquí y a los compañeros cuadradores míos Carmen Mena y Nacho un saludo me ha dicho que le saludara por lo tanto le saludo que me ha comentado y por supuesto a Silvia muchas gracias por tu presentación y por tu trabajo todo el diario cuando se ve veía el título de la convocatoria a esta jornada la nuestra se hablaba de la valoración desde la Asamblea de Madrid de la nueva ley los compañeros que me han precedido el uso de la palabra me han puesto en el marco de referencia de qué hemos hecho y por qué lo hemos hecho qué ha salido después y con nuestra opinión sobre lo que entre todos hemos conseguido parir cuando nos enfrentábamos todos los cuatro grupos es cierto que veíamos con una ansiedad como una urgencia el que se procurara abordar algo que como ha dicho muy bien Paco ni avanzar sobre ello yendo a modificaciones puntuales de las cosas que es lo que se puede hacer una ley en modo de ver porque terminamos creando leyes modelo Frankenstein que tienen demasiadas manos y a lo mejor no necesidad de pararse un momento ver cuál es el momento y sobre todo cuál es el futuro y actuar sobre eso es lo que teníamos que haber hecho no fue así ya se ha contado realmente ese debate esa apuesta en común sobre la necesidad de reales de la sociedad madrileña para tener una policía adecuada a lo de hoy pero insisto también que sea capaz de prever en sus normativas en sus leyes pues lo más posible los cambios que se van a ir produciendo eso hubiera requerido que hubiéramos tenido un trabajo de diálogo de búsqueda de consenso con la sociedad civil con todos y todas los interesados desde sindicatos ayuntamientos a profesionales en la materia a todos los que tienen que opinar porque o bien participa en la solución de los problemas o bien padece de la falta de capacidad de las admisiones públicas para resolverlos había que haber procurado ese trabajo previo y después intentar encontrar ya que elementos nos unían para el diseño de una nueva ley que no te haya ganado hecho no fue así señalábamos y siempre a Papo le toca en estos momentos recibir la crítica de las crisis de Ciudadanos por iniciar la carrera nos llevó a una propuesta de modificación que ya condicionaba el modelo de debate no obstante los socialistas procuramos de alguna manera intentar acercar nuestro trabajo a lo que creíamos que debería haber sido y iniciamos una importante ronda de diálogo con esos agentes sociales de la Comunidad de Madrid para intentar poner en común y reconocer cuáles eran sus demandas cuáles eran sus sugerencias desde el conocimiento diario de quien está en el tajo día a día así hicimos unas jornadas que permitió que presentáramos una mina de totalidad a la propuesta de modificación de Ciudadanos que de alguna forma por la estructura de la misma ha podido servir para ir haciendo el debate de toda la ponencia una mina de totalidad que fue rechazada y también una mina a todo el articulado artículo que también de entrada fue bastante rechazado pero recibió para que entramos en materia nada más comenzar nosotros planteábamos que una ley que nace en el 92 por muy buena ley que sea y una sociedad tan cambiante y que ha cambiado tanto como la española es una ley que está obsoleta una ley que es imposible que no hubiera prohibido prever las necesidades de actuación las nuevas fórmulas de actuación y los nuevos problemas que tiene la sociedad hoy porque no los preveamos entonces es imposible y que eso es lo que había que intentar entrar a ello entrar justamente a resolver esos problemas la búsqueda del consenso que creíamos que también era algo necesario una ley que tuviera el máximo consenso posible porque tenía que ser cómoda luego para su aplicación en todos los municipios de la Comunidad de Madrid traía ya un condicionante que hacía que todos sabíamos que lo teníamos que dejar peros en la gatera como así ha sido y luego hay otra otra cuestión que no me puedo resistir a señalar que es lo que se llama tradicionalmente la corrección de fuerzas pues aquí la corrección de fuerzas ha hecho que la ley tenga pues a nuestro modo de ver porque hemos sido de la corrección de fuerzas minoritaria pues algunas cuestiones que se debería haber aprovechado para acometer no ha sido así y sin embargo los socialistas anunciamos muy pronto que salvo un verdadero dislate que comprendíamos que se iba a producir nuestro voto iba a ser favorable entendíamos que a poco que fuéramos capaces de consensuar algunos elementos iban a ser mucho más fuertes los elementos positivos que pesaran en la balanza que los negativos y por tanto anunciábamos algo que en política y en el MUS no debe ser no es muy habitual ni muy bueno anunciar tus cartas antes de nada no te vamos a agotar esto por tanto claro lo demás dicen pues estos son facilones hemos procurado no serlo hemos procurado pelear enmienda a enmienda y de hecho este consenso que se ha conseguido en la votación final ha venido predecido de un voto favorable al dictamen de la ponencia del trabajo de la ley pero sin embargo al mantenimiento de un número importante de enmiendas tanto por parte del Podemos como por parte nuestro que han sido derrotadas lógicamente por la proyección de fuerzas que indicaba anteriormente pero que si servían para señalar y sirven para señalar donde están básicamente nuestras diferencias nuestras diferencias vienen más que por lo que está por lo que podía haber estado entonces creemos que aquí se ha sido algo cicatero y a lo mejor algo conservador no podríamos esperar menos pero pero algo conservador o demasiado conservador hay leyes que con inmediato que ya se haya hecho por ejemplo la ley valenciana son leyes que no tienen que ver con números presupuestos ideológicos radicales tienen que ver yo creo con una mirada mucho más limpia limpia en el sentido de ver más lejos de las cuestiones que suceden no tenerle miedo a abordar problemas que mañana van a ser un problema y por tanto creíamos que por ahí había que haber herido no se ha querido y bueno creemos que la ley es muy positiva la ley es un avance sustancial pero deberíamos haber sido más valientes a la hora de trabajarlo entre las cuestiones que tiene nuestro que creemos que son importantes y que se amplía de forma muy sustancial comentar algunas antes decir que los problemas fundamentales eran dos uno era la obsolescencia lo inquirosado la antigüedad la falta de respuesta de la propia ley a la realidad de los servicios de policía local hoy en día y lo segundo una cierta insumisión propia del gobierno a lo que sí podía hacer y tampoco hacía porque teníamos dos problemas primero se corrige con una mejor ley una ley que recoja todos esos problemas segundo se corrige con gobiernos menos libres y liberales a la hora de interpretar sus obligaciones se corrige cumpliendo lo que se hace en temas de formación el problema por ejemplo una de las obligaciones que tiene la comunidad de Madrid en cuanto a a policía local a seguridad el problema no era tanto la imposibilidad de desarrollar la formación el problema es la decisión de no desarrollarla convenientemente los instrumentos por ejemplo de coordinación que la ley preveía su problema no era que estuviera o no en la ley su problema era la no convocatoria los órganos que permitían la mejor coordinación en la ley anterior por lo tanto eso es algo que había que corregir que hay que seguir corrigiendo digo esto porque esta buena voluntad que se ha visto claramente que teníamos los cuatro grupos a abordar la ley con un convencimiento de que tenía que ser con el máximo grado de de consenso y dejándonos todos bueno digo todos no solamente los que hemos presentado enmiendas que se han visto detrás también he de reconocer que los grupos tanto popular como ciudadanos también se han dejado en el debate lógicamente muchas cosas que pues que ellos hubieran hecho otra ley yo creo que un peor pero hubieran hecho otra ley pero sin embargo han sido capaces en búsqueda del consenso de ceder también en algunos presupuestos y digo que es muy importante que hagamos lo que cumplamos lo que dijimos y no hagamos trampa solitario porque todo este proceso y no me quiero no puedo dejar de decirlo aquí nos hemos encontrado con una primera jugada de lo que el juego de cartas que decía antes no es precisamente un ejemplo de buen hacer que es por ejemplo la nueva firma de un convenio con la Academia de la Vida para la formación de policía no me parece que vaya a poner los tiros quiero decir que a la vez que como se ha señalado en un instigio en ello la ley establece la formación en el ámbito de la Comunidad de Madrid y de alguna forma una una academia en la Comunidad de Madrid como ha enseñado tanto Paco como como Lena anteriormente nos hemos un día nos desayunamos con la noticia de que el gobierno de la Comunidad de Madrid firmaba un convenio para mantener la formación en la Academia de Policía Nacional de Ávila y no tenemos nada en contra y nos parece un sitio seguramente espléndido para la formación de policías nacionales pero yo tengo mis dudas si son los más adecuados para la formación de policías locales y mucho más la necesidad de tener que ir a Ávila con la ley esa que tiene la provincia cuando tenemos en la Comunidad de Madrid espacios y sitios suficientes para ello además se nos hace una ligera una ligera juego verbal cuando se nos dice primero a una pregunta del porqué del señor Lara se nos responde que se responde otra cosa pero saca de la chistera la recuperación de la academia la instalación de la academia y en una segunda intervención en una comparecencia nuestra se nos dice que somos desalmados porque es que el gobierno lo que no podía es no dejar de prever que no se aprobara la ley una ley en la que incluso la oposición hemos puesto un cartel diciendo la vamos a votar a favor que se nos diga que se hace un convenio por cuatro años y de cuatro años lo señalo para luego comentar algo de las pues no nos parece la mejor la mejor presentación para confiar que lo aprobado se lleve se lleve adelante digo que por tanto hemos tenido una ley que avanza bastante las cuestiones regula la coordinación como se ha dicho que deberá ejercer la comunidad de Madrid sin ambajes ni de competencias por lo tanto está claro cuáles son los elementos de coordinación que tiene que hacer incorpora cambios normativos sustanciales también se han señalado varios que se han dado en el orden jurídico español en últimos años y que afectan directamente a los servicios de policía local desde temas que tienen que ver con violencia de género hasta temas que vienen con tráfico que son radicalmente diferentes que precisan por lo tanto de una modificación de una comprensión en la ley de coordinación amplían las funciones de la policía local de acuerdo con la normativa asistente la participación de protección de mujeres víctimas de visa de género policía de proximidad seguridad vial en el término municipal participación de las policías locales en los delitos contra los derechos de los trabajadores y las investigaciones interlaborales que no dejamos de recordar insistentemente que las policías locales son sois muchos de los que se aquí quien primero llega a estos lugares y es esencial esa capacidad de cercanía y de proximidad se impulsa la comisión regional se hace todo y se marcan las plazas como se decía para esa uniformidad que permita que un ciudadano una ciudadana que pase por nuestra comunidad de una simple mirada pueda saber quiénes son las policías locales y no tenga que hacer este verdadero adivinanza de que unos uniformes que ciertamente sorprenden por su originalidad pero que llegan a ser de difícil comprensión para un ciudadano impulsa la comisión de coordinación etcétera y impulsan una serie de cosas que insisto estaban también algunas en lo anterior pero aquí les da una mayor coherencia les da mayor peso les da mayor fuerza mejor ofrecimiento de selección y formación de profesionales que acceden al cuerpo cierto es que genera algunas dificultades que se han señalado antes que tienen que ver después con el desarrollo que hagamos de la ley con negociaciones de otro ámbito que no es el de la asamblea de Madrid en cuanto a los costes que suponen para ayuntamientos y necesidades también de mejora salarial de los profesionales de policía tiene también dificultades en cuanto a la posibilidad para aquellos trabajadores de las funciones y funcionarias que no tienen la titulación suficiente para poder acceder y hay que buscar nuevas vías los socialistas hemos presentado una PNL que se tratará en la próxima comisión que procura buscar una solución a ese tema concreto que efectivamente quedó al margen de la ley y voy a decir un par de temas para concluir porque me han dicho que vaya concluyendo que nos parece que se han dejado fuera uno tiene que ver con la comisión de ética lo señalaba antes Elena es sustancial yo creo que ese tipo de elementos una comisión de ética que vele por el correcto ideontológico funcionamiento y desempeño de las policías locales es una exigencia de las policías locales o sea se están más cómodas las policías locales ahí y se ha dejado fuera una mala comprensión de lo que se pretendía yo creo que aquí efectivamente tal vez hemos sido nosotros Elena quienes lo hemos debido explicar mal porque no puedo entender que algo que he sentido por las propias policías locales no haya sido recogido como debía y está el tema del adversario yo no creo no he podido escuchar al alcalde de Fuenlabrada pero dudo mucho que el alcalde de Fuenlabrada en lo que le conozco ha sido alguien que le ha hablado con especial dramatismo siendo dramático el asunto o sea que a lo mejor no sé si ha sido me gustó veré la cinta que nos han dicho que habrá y lo mismo tendré que decirle al compañero Javier que ha sido poco dramático porque es dramático porque no se entienda no se entienda que hay una solución a este problema que no es un asunto que ahora yo ya pediría a la compañera voy terminando a la compañera del Partido Popular que no nos recuerde siquiera uno recuerde que nosotros quisimos al principio que hubiera vez claro no quisiéramos no es el debate el debate es que hay una realidad una realidad que hay que abordar y nosotros habíamos planteado que se abordara con algo lógico que es con una renovación de los por otra parte lo que provocó la presidenta Cristina Cifuentes con una prórroga de los convenios por la vida laboral de los hombres y mujeres que se pierdan su función en la Alvescar que nos permitiera por una parte dar un nuevo sentido una nueva adecuación a las necesidades de las plantillas pero también los ayuntamientos que tengan una perspectiva y eso no ha sido así lo que iba a ser una prórroga de los convenios se transformó en una cancelación de los convenios en una oferta de nuevos convenios por un año con posibilidad generosa de un segundo con una excusa perdón excusa con un argumento una excusa de que no podía ser por más tiempo porque eso entraba en colisión con la normativa sobre convenios etc. bueno antes decía que subrayaba con un rotulador el plazo en el que se ha firmado el convenio con Ávila cuatro años es un gobierno que tiene una forma de interpretar o va a asesores diferentes un día un asesor les dice que no se puede conveniar por menos de un año con posibilidad por una hora de dos si es de Bescan y otro les dice que con Ávila puede ser perfectamente yo creo que las Bescan se tienen que abordar aún hay tiempo debe dar marchitas al gobierno hablar con los ayuntamientos hablar con las personas ahora es que aunque quien sabe de esto e ir a una adecuación de las Bescan con un plazo de tiempo ligado a la vida laboral que dé seguridad y nos permite y termino ya nos permite algo que decíamos que había que haber hecho con esta ley que es entre todos y todas entre los ayuntamientos el gobierno los sindicatos los profesionales todos y todos los interesados abrir un diálogo sobre la verdad qué futuro y qué modelo de Bescan queremos hagámoslo de verdad pero hagámoslo no con la soga al cuello de unos convenios que atan a los ayuntamientos que le dan poca posibilidad de una perspectiva de plantilla de saber que va a ser va a ser de ellos de unos trabajadores que no encuentran un desarrollo profesional y encuentran también una soga encima preparada para ellos hagámoslo con seriedad porque tenemos ahí una fuerza y una posibilidad para actuar mejor en el tema de una seguridad y no puede quedar salalbur de cada año cada dos años un convenio que no aguanta ningún ayuntamiento yo nada más decir que esta oración fue positiva y por eso al final lo aprobamos y que tendrá muchos errores que podremos corregir seguramente en el futuro muchas gracias a todos Muchas gracias Diego me llevas la delantera en el uso del tiempo o sea que vamos a pasarle rápidamente la palabra a María Eugenia Carballedo que además tiene problemas tiene que irse pronto entonces es cuando quieras yo a la una que solo me han dicho así que cuando quieras María Eugenia es tu momento yo tengo no sé si tengo los 20 o tengo pero en todo caso agradezco como lo que nos da la oportunidad a los portavozos de la asamblea participar de esta jornada gracias mi herencia agradezco también el ayuntamiento de este general gracias a si yo nos acojáis y yo reconozco que me ha venido me ha recordado cuando escuchaba a mis compañeros pues todos los lunes durante el año 2017 nos sentábamos de 10 a 12 de la mañana a intentar sacar adelante este reto que no era con enorme responsabilidad así lo hemos venido todos y que además era un reto complicado y aquí se ha dicho pero es que no es menor es decir afrontar este reto desde un texto registrado por ciudadanos absolutamente parcial con ninguna ambición de lo que realmente necesitábamos que era una nueva ley nueva entera hecha de inicio papel en blanco de la ley de coordinación afrontar este reto desde la limitación que suponía para todos arrancar con un texto en fin que no era el necesario era precipitado era como digo parcial pues luego claro esas prisas que ahora pues sirven para que digan a instancias de ciudadanos porque al final ese es el objetivo de este partido todo el sol sale por la mañana porque ciudadanos existe bueno pues sí esto lo habrán logrado pero nos ha dificultado mucho la labor en comisión lo tengo que decir así de hecho pues todos los grupos parlamentarios hemos tenido que presentar enmiendas a lo que ciudadanos había presentado y a todo lo demás que había que hacer con lo cual el reto no era menor y bueno pues realmente es satisfactorio que estemos aquí delante todos porque finalmente logramos sacar este texto por unanimidad lo cual era para el Partido Popular un requisito fundamental o sea este texto desde nuestro punto de vista o salía desde el consenso o salía con todos o no salía pero además en ese con todos en ese consenso no me estoy refiriendo solo a los grupos parlamentarios aquí tenemos el papel que tenemos casi yo creo que debía ser o espero que haya sido así en cierta manera de correr de transmisión de lo que realmente necesitamos vosotros como protagonistas de la ley y también los madrileños al final necesitamos ajustar la ley actualizarla a las necesidades del siglo XXI generar una trayectoria profesional para vosotros por lo tanto con un régimen estatutario que cumpliera vuestras expectativas también que hiciera justicia en muchos aspectos con lo cual tenía que ser irremediablemente una ley participativa en la que efectivamente vosotros pudiéramos en fin interrelacionarnos conocer vuestros papeles que tuviéramos los mismos alguna reunión conjunta tuvimos con lo cual bueno si algo bueno tiene esta ley desde luego pues también desde luego en mucha gran medida pues es gracias a vosotros o a quienes os representan que es con nuestros interlocutores y nosotros yo creo en un lugar menor otro segundo objetivo que pretendíamos con esta ley es mejorar la calidad que estamos dando la calidad digo en este importante ámbito de la seguridad pública en el concreto aspecto de esa competencia que tiene el ejecutivo autonómico respecto a la coordinación aspirar a mejorar la calidad que se estaba dando hasta ahora era necesario entonces una buena ley y un tercer requisito que para nosotros también era fundamental es respeto escrupuloso a la legalidad vigente escrupuloso esto lo podéis entender en el ámbito competencial escrupuloso porque bueno ahora lo digo y también en el ámbito digamos profesional en cuanto a las circunstancias me estoy refiriendo ahora de los agentes de movilidad de los auxiliares de policía que alguna aspiración también de justicia nos planteaban con respecto a esta ley y nosotros teníamos también casi la obligación moral de encontrar una salida en esta ley pero que fuera siempre una salida que no generara unas expectativas que llevaran luego a precipitar impugnaciones etcétera y a situaciones desagradables en los que no nos queríamos ver retratados con lo cual el resumen del resumen en este tercer requisito que digo por parte del grupo popular requisito perdón el respeto la legalidad vigente bueno el aspecto del régimen estatutario yo creo que ha habido avances esta no es la ley del partido popular como seguro no es la ley de podemos ni del partido socialista no lo sé tampoco será todo de ciudadanos es la ley de todos bueno pues en el régimen estatutario pues efectivamente tampoco tampoco será en toda nuestra ley pero sí creemos que ha habido avances importantes desde luego también en el ámbito de género que por supuesto el partido popular pues está el primero de la fila fijaros la presidenta de la comunidad delegada de gobierno profunda conocedora de lo que son los fuerzos y cuerpos de seguridad del estado y mujer pues lógicamente absolutamente sensibles al papel que la mujer ha de tener como protagonista en este en este cuerpo la comisión regional de coordinación sin duda ha sido también elemento fundamental en esta ley había que impulsarla había que consolidarla había que contar con nuevos miembros nos parecía que era lo razonable y ahí están nuestras enmiendas quizá pudo haber un momento de confusión porque los miembros que salieron de la comisión ya sabéis que el trámite parlamentario requiere primero el texto se ve y se vota digamos en ponencia después pasa comisión después pasa pleno bueno pues en este interin los textos van cambiando y finalmente en el pleno acorde a las enmiendas que llevábamos los cuatro efectivamente pues están representados quienes tienen que estar y antes no estaban y bueno con lo cual la comisión había que impulsarla a nuestro entender se le han dado algunas funciones que no son propias que quizá puedan dificultar luego la labor que ha de hacer el alcalde pero insisto este texto pues es de todos con lo cual algunas sesiones hemos hecho ¿no? Me parece importante que yo aclare un aspecto del capítulo importante de las BESCAM bueno a ver yo no es que yo venga aquí a repetir lo que es una obviedad y es que las BESCAM es un proyecto del Partido Popular de origen es decir es que es inédito en España a nadie se le había ocurrido plantear en una comunidad autónoma esta manera ¿no? de que desde la autonomía sin tener policía autonómica participar en la seguridad ciudadana a nadie se le ocurrió al Partido Popular y en qué hora pensaría la presidenta cuando lo hizo ¿no? porque realmente en fin cómo se expresaba el Partido Socialista Izquierda Unida que en ese momento era en la oposición pues de cuento chino para arriba ¿no? es decir los alcaldes socialistas tampoco en fin creían que esto era una buena idea cuando ganamos las elecciones a la hora de implantarlo pues también tuvimos nuestras dificultades bueno pero lo cierto es verdad es que después de 15 años a mí me emociona mucho lo digo de verdad que todos también los que antes no querían este proyecto del Partido Popular ahora lo defiendan con uñas y dientes el pretender cuestionar la voluntad del gobierno de este gobierno del Partido Popular respecto a las BESCAM bueno pues me parece que se puede intentar muchas veces pero los hechos dicen lo contrario porque resulta que ha sido el gobierno de la presidenta Cifuentes quien ha sumado un ayuntamiento más si no crees en ese proyecto lo último que haces es aumentar sus actores y vosotros sabéis no son 109 municipios son 110 bueno hemos sumado a Parla que por motivos que no quiero recordar pues quedó fuera son mil millones de euros los que ha querido gastar los gobiernos del Partido Popular en este proyecto mil millones de euros bueno pues a quien no le sirvan los datos objetivos luego le podemos dar toda la subjetividad que queráis la solución que se le ha dado en esta ley las BESCAM es una comisión no es nada inventado es decir se trata de reeditar el inicio de las BESCAM el inicio de las BESCAM las genera la comunidad de Madrid el gobierno del Partido Popular y lo que hace es sentarse con los municipios claro con los que van a firmar ese convenio y la fórmula que se ha encontrado a través de esta disposición adicional tercera es esa comisión que me parece yo creo Elena que ahí ha habido un lapsus porque al final rápido has venido a decir la Comunidad de Madrid decide quién participa lo he anotado aquí la Comunidad de Madrid decide quién participa en esa comisión literalmente obviamente eso no es así lo que dice esa disposición adicional tercera respecto a las BESCAM déjame que vea cuánto tiempo tengo gracias la Comunidad de Madrid constituirá una comisión en la que tendrán que tener representación los municipios de la Comunidad de Madrid en la que tendrán que tener como han tenido al inicio os acordáis un convenio marco con la federación y luego bilateral con cada uno de los municipios con qué afán esta comisión bueno después de 15 años merece la pena hacer un balance bueno vamos a ver qué consideraciones hacemos los que hemos firmado este convenio qué podemos mejorar qué necesitamos hacer con las BESCAM para como digo dar ese servicio ese mejor servicio cada vez de más calidad a los madrileños y por eso aquí lo que se usa con esa comisión es estudiar la viabilidad la prórroga es decir la vida que ha de tener este proyecto qué hace el gobierno en el límite de sus competencias la presidenta me refiero pues establecer ese marco ese convenio en el que están aseguradas las BESCAM digamos su mandato legislativo que acaba en el 19 más un año más y los que vengan pues pueden hacer con las BESCAM mantener estos convenios o mejorarlos si lo consideran nosotros apostamos por estos convenios obviamente porque arrancamos con ellos hace 15 años y los hemos vuelto a renovar pero yo no sé lo que harán los demás calculo que también por lo que percibimos pues también apostar por las BESCAM pero me parece que es una manera clara de obviamente mantener en fin una idea que ahora es de todos lo cual esto lo felicito el tema de de la academia efectivamente esta ley recoge ampliamente la necesidad de crear una academia de policía cuando nosotros aprobamos esta ley pues fue en febrero si no recuerdo mal y en todo caso se publica en el boletín en la comunidad el 15 de marzo bueno es cierto que el gobierno ha firmado un convenio con el ministerio del interior o más bien lo que ha hecho primero lo que ha hecho es digamos darle una prórroga al que ya tenía me parece yo por lo que he visto es literal el caso es que efectivamente se crea en diciembre firma en este convenio y gracias a este convenio 148 aspirantes 148 alumnos esto nos lo ha explicado el consejero no es que yo lo sepa porque yo no estoy en gobierno pero él nos dio fundadas razones con detalle para que conociéramos el porqué de este convenio este convenio ha sido necesario para que mientras que la ley primero saliera publicada y luego entrara en vigor cosa que en enero ni estaba publicada por lo tanto no estaba en vigor 148 municipios perdón alumnos policías de los distintos municipios madrileños pues pudieran formarse en Avila pudieran disfrutar de esa formación básica el ánimo también nos dijo el consejero es que este convenio pueda también dar cobertura a una segunda tanda digamos de alumnos lo que él dijo más de 100 para el segundo semestre de año porque claro esto de nuestra tramitación está muy bien y para nosotros es lo más importante pero el gobierno tiene que seguir haciendo su labor tiene que seguir haciendo su labor con lo cual este convenio nos dijo lo he firmado porque necesito efectivamente yo sigo gobernando sigo gestionando pero al tiempo nos dijo en la comisión y lo dijo así siguiendo las instrucciones de la presidenta estoy haciendo las gestiones para recuperar los terrenos y la infraestructura de la academia conocida de Tres Cantos porque para cuando nosotros aprobamos esa ley el gobierno de la presidenta Cifuentes ya había cumplido un compromiso electoral para mí fundamental que es la agencia de seguridad y emergencias es un nuevo concepto una nueva forma de gestionar la seguridad y las emergencias y en el marco de esa agencia que tiene 255 millones de euros el gobierno ya había creado el Instituto Regional de Formación de Seguridad y Emergencias para cuando la ley se aprobó y se publicó ya teníamos esta realidad ya teníamos esta intención del gobierno de poner en marcha un nuevo modelo formativo y yo esto pues vosotros me lo podréis contar mucho mejor que yo a vosotros porque me consta y alabo el gusto del gobierno que ya está tomando contacto con los representantes de los policías también de las unidades de los jefes de policía para poner en marcha esa nueva formación digo del siglo XXI una formación especializada una formación transversal donde haya digamos interrelación entre los distintos cuerpos que estáis implicados en la seguridad y en la emergencia procurando dar una respuesta íntegra unívoca determinada para prevenir o para resolver situaciones de emergencia y esto le ha llevado al gobierno a pensar y mañana creo que viene el director de la agencia y podrá profundizar yo conozco lo que escucho sobre todo en la asamblea profundizar entonces en esa formación transversal de bomberos agentes protestales protección civil policías locales es decir me parece y esto bueno requería nuevas instalaciones y me consta que con celeridad porque me consta que el director de la agencia lo tiene entre sus prioridades hay que recuperar cuanto antes esas instalaciones y en ese momento se denuncia el convenio del ministerio del interior y aquí paz y después gloria porque los cuatro años o dos o seis que más da si ya nos dijo el gobierno que ese convenio tiene una duración condicionada limitada a que efectivamente hayamos recuperado esas instalaciones de verdad yo creo que la voluntad que yo veo vamos en mis compañeros en el gobierno me parece clara pero no porque yo lo quiera creer sino porque veo porque veo hechos objetivos con lo cual se va a cumplir por lo tanto lo que la ley pretende y es que efectivamente pues volvamos a tener un espacio ya no sería nunca no será la academia de policía ad hoc la academia que conocimos esto no es lo que viene viene otra cosa y yo me felicito de ello hay que mirar hacia el futuro y tener una estrategia digamos mejorar lo conocido y esa es la intención del gobierno del Partido Popular que además es que estaba en nuestro programa electoral con lo cual era previsible que fuera así y yo ya quiero terminar porque como vamos a justos de tiempo pues le doy la oportunidad de hablar gracias muchas gracias María Eugenia con mayor o menos flexibilidad nos hemos ido ajustando como decíamos al principio ahora es el momento para vosotros y vosotras para que toméis la palabra y hagáis las preguntas a la mesa que creáis oportunas si os parece levantáis la mano decís vuestro nombre y apellidos y los voy anotando ahí había buenos días soy Juana Hernández soy concejal de seguridad en Belilla de San Antonio y si quería por lo menos comentar y preguntar alguna alguna duda ¿cómo se van a coordinar la agencia de seguridad y emergencia que se ha creado recientemente en septiembre del 2017 con la coordinación porque también tiene algo de competencia de coordinación formación igualmente el instituto integral en seguridad y emergencia ¿cómo va a funcionar con la escuela que ha dicho la señora María Eugenia que se va a crear ya estaba creada y la cerró el mismo gobierno que ahora la quiere crear ¿cómo van a compatibilizarse estos dos órganos con la nueva ley y luego en relación al tema de los vestuarios la uniformidad bueno la uniformidad que es lo mismo los patrullas ya la anterior ley preveía la unificación y la homogeneización de las prendas y no se ha llevado a cabo entonces como ha dicho antes los ponentes anteriores hay que tener voluntad de cumplir la ley porque muchas cosas existían y nunca se han llevado a efectos gracias muy bien gracias Juana alguna otra pregunta por aquí Ana buenas Andrés Couso director de recursos humanos del Ayuntamiento de Arganda quiero darles las gracias a ustedes y a los grupos políticos por el esfuerzo que han hecho en la asamblea al redactar y aprobar esta ley creo como todos que es un avance yo solo quisiera decirles un par de cosas que en esta mesa faltan los dos ejes fundamentales de esta política que son el gobierno de la Comunidad de Madrid que a partir de ahora tiene que garantizar esas funciones de coordinación largamente desarrolladas en la ley y que no tenemos ninguna idea de cuál es su voluntad al respecto más allá de las palabras que agradezco de la diputada y la federación de municipios porque lamento decirles desde mi punto de vista y como comprenderán es una visión parcial del que está mojado en el asunto en esta ley falta un aspecto muy importante que es el que nos llena los despachos y el trabajo de los ayuntamientos que son las relaciones laborales por supuesto ustedes no podían entrar quizá la ley no es el fenómeno de entrar no es el momento pero hay cosas que de verdad o entramos o no entramos pero hay cosas en las que se ha entrado y cosas en las que no decía el diputado del asunto de la ética podríamos haber pensado se podría haber pensado en montar un servicio en la Comunidad de Madrid que hiciera de servicios internos cosa que las policías locales no podemos tener por nuestra dimensión y que nos vemos en situaciones muy complejas con respecto al funcionamiento y por qué no decirlo a la acción delictiva interna dentro de nuestros cuerpos se podría haber pensado también en algún tipo de observatorio yo no pido más que un observatorio que sepamos las sentencias que se van produciendo o las las retribuciones por asuntos dispares ustedes han introducido ahí que la Comisión bueno velará por la homogenización de retribuciones bien pero fíjense ustedes en el registro que habla la ley del registro que se va a tener de estos fuerzas y cuerpos no se habla de que se registren las sanciones el régimen sancionador yo veo que se ha hurtado todo el tema de relaciones laborales y me parece bien veremos a ver el nuevo reglamento marco pero sepan ustedes que ese es nuestro trabajo constantemente y el trabajo que ocupa en mucha parte a los jefes de policía y que es una función desagradable complicada compleja y donde hubiéramos agradecido que la ley pues hubiera ayudado aportado pero en fin seguiremos y solamente por decirles la Comisión de la VESCAM ojalá solucione el problema para mí se lo digo dejémonos de hipocresías las VESCAM no existen no existe y gracias a Dios en todo el articulado de la ley ustedes no han hablado nada de las VESCAM porque no existen son unos policías con nombres y apellidos que pasamos unos listados para asegurar una subvención que arbitrariamente cada año puede ascender a X a Y o a Z y este es el verdadero problema el mantenimiento de esa financiación que llevó a los ayuntamientos a incrementar sus fuerzas de policía local y que ahora se ven cada año a la espera de los nuevos convenios y no todos los ayuntamientos tienen la capacidad de presión que tienen los ayuntamientos grandes entonces las VESCAM como tales brigadas especiales no existen disuélvanlas olvídense de ello y hablen de lo que importa del mantenimiento en régimen no arbitrario sino de verdadera concurrencia y de verdadera seguridad para los ayuntamientos del mantenimiento de la financiación que hasta ahora se ha venido produciendo Muchas gracias Andrés tenemos otras dos palabras aquí adelante aquí si os parece con ellos dos damos por terminado el turno porque vamos el último vale si sois cortitos buenos días a todos y a todas lo primero felicitar a los grupos parlamentarios por haber llegado a un consenso para aprobar esta ley Sergio concejal de San Martín de la Vega si quería ahondar en un tema que ya se ha comentado brevemente que tiene relación con esta ley que también ha comentado el compañero de Arganda que es las VESCAM me gustaría conocer el posicionamiento aunque sea de forma breve de cada grupo político referente a este tema puesto que creo que es un problema que se da a día de hoy conocemos que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha facilitado a los ayuntamientos un convenio que previsiblemente tendrá una duración de un año y que argumentan que sea el próximo gobierno quien tome una decisión a este respecto no creo que la solución sea dar una patada hacia adelante para que el gobierno que entre en la próxima legislatura o en esta tome una decisión al respecto por eso me gustaría conocer brevemente el posicionamiento de cada grupo porque como ha comentado anteriormente ya no es una cuestión de VESCAM sino son unos trabajadores públicos que los ayuntamientos podrán o no hacerse cargo de ellos a través de una subvención de la Comunidad de Madrid en el caso de mi ayuntamiento la Comunidad de Madrid se comprometió a subvencionar con 920.000 euros al año y lo que se está subvencionando son 540.000 euros el resto lo tiene que aportar el ayuntamiento por tanto creo que es un problema que se da a día de hoy algunos parlamentarios han comentado que se tratará en una comisión pero bueno entiendo que cada grupo político tendrá ya una posición al respecto de si interesa o no la continuidad de las VESCAM sobre qué duración puede tener ese nuevo convenio en fin que nos expliquen un poco sobre este asunto gracias tu compañero buenos días soy Juanjo Marcano el coordinador de recursos humanos del ayuntamiento de Coslada yo me quiero sumar primero agradecerme las palabras que ha manifestado Sergio que haya acuerdos porque los acuerdos siempre son buenos pero yo me quiero sumar al dramatismo de los ayuntamientos en Coslada la VESCAM suponen casi 2 millones de euros y cuando hablamos de esas cantidades en presupuestos que son los que son de los ayuntamientos yo creo que esto no es para tomárselo como el mero dramatismo de los ayuntamientos Javier Ayala ha dicho que en este ayuntamiento se ponen 3 millones de euros y eso es suficientemente serio como para perdón de Fuenlabrada como para tomárselo en serio luego yo reitero también las palabras del jefe personal de Arganda la ley entra en cosas que están en los despachos de quienes gestionamos el día a día las relaciones laborales y eso tiene su su enjundia tiene su su peso yo creo que esto también debería tomarse en cuenta porque partiendo de unas palabras de la diputada popular esto es una ley que sienta bases y puede ir progresando creciendo se puede mejorar y tenerlo en cuenta básicamente es esto y bueno agradecer que tengamos al ayuntamiento de Fuenlabrada que tengamos esta oportunidad también de manifestar todas las dudas que nos ha generado esta ley en cuanto a la gestión de personas muchas gracias muchas gracias Juanjo acabamos con la última palabra aquí delante y ya pasamos a la mesa bueno yo soy Alfredo Sánchez soy el responsable de policía del sector de administración local de de comisiones de comisiones obreras y bueno yo voy a dar las gracias al ayuntamiento de Fuenlabrada por hacer estas jornadas también a vosotros porque bueno de alguna forma hemos mantenido una relación bastante coherente lógica pero sí que creo que es el foro para que yo tenga que decir aquí algo respecto a lo que a lo que se está comentando aquí por un lado con el tema de los VESCAM nosotros hicimos una propuesta para que se vinculara toda la vida laboral de los agentes VESCAM a esos convenios voy a ser de verdad que voy a ser tranquilo hicimos esa propuesta se ha asumido por la FMM se han asumido por la mayoría de los grupos políticos y al final bueno pese a que hasta enero podemos decir que estaba en la propuesta estaba en la ley pero en el último momento es verdad que hubo un cambio de por parte de un partido político que decidió dar ese cambio y una vez que se produce ese cambio nuestro intento una vez que se decide que va a ser una comisión nosotros creemos que la situación ha cambiado en el 2003 cuando se plantea el tema de las VESCAM era un convenio entre ayuntamientos entre ayuntamientos y la Comunidad de Madrid pero han pasado 15 años y ahora empiezan a haber personitas personitas que se llaman policías personitas que se llaman mujeres policías hijos de mujeres de policía y de policías afecta a mucha gente esto y ya afecta a las relaciones laborales lo que habéis dicho antes vosotros ahora creo que los sindicatos si tenemos que tener presencia porque hay personal que surgen de esos convenios y las policías locales tenemos que estar representadas en que se hablan esos convenios porque nos afecta en nuestras condiciones de trabajo eso por un lado por otro lado respecto al tema de la academia es cierto lo que ha dicho María Eugenia que nos hemos reunido yo me he reunido con el director de la agencia y lo que nos trasladó era que a partir de septiembre iba a intentar que la formación ya se desarrollara en la carretera de Colmenar pero he escuchado ahí una cosita que no me ha gustado y es que has comentado que los próximos en septiembre van a volver a Ávila y eso es lo que no nos habían dicho entonces hay algo aquí que falla entonces mañana volveré otra vez al director a preguntarle a ver quién no digo que falta la verdad pero quién se ha equivocado a la hora de plantear el argumentario porque creo que ahí hay un error entonces o uno o otro pero sí que es cierto que nosotros seguimos teniendo nuestras dudas respecto a la academia no es no parece que se vaya a plantear con el modelo que nosotros conozcamos que lo conocemos pero sin embargo veo que va a servir para bueno tener un centro de formación virtual para mucha gente pero que la hora de la verdad no va a existir entonces no me cuadra eso respecto al acuerdo con el tema de Bescam nosotros seguimos diciendo que no no estábamos de acuerdo en el 2003 y seguimos sin estar de acuerdo ahora pero tenemos que buscar una solución para nosotros era regalar a gente poner policía de forma gratuita ahora la cuarta patita sanidad educación y policía no voy a entrar ya en más pero sí que es cierto que la policía al final nos han abandonado durante muchos años y decimos que hemos sido un colectivo bastante maltratado no ya por formación sino por muchas cuestiones que se nos ven donde otras fuerzas de cuerpos y cuerpos de seguridad han primado incluso en nuestras jefaturas y no se nos ha tratado como al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad y es lo único que tiene que decir muchas gracias Alfredo ahora sí pido a la mesa que seamos breves en las respuestas sobre todo porque vamos con retraso empezad quien queráis Elena, Diego, María Eugenio, Francisco quien queráis puesto es el turno yo brevemente porque se nos ha pedido una opinión o posicionamiento acerca de la Brescan lo hemos dicho lo dijimos anteriormente y lo vamos a seguir diciendo estamos a favor de la continuidad de los convenios de la Brescan basado en una negociación entre los interesados ayuntamientos a través de quienes quieran si es la Federación Madrileña de Municipios quien ellos designen y el gobierno que sobre todo defina el contenido el contenido que también es importante la duración que entendemos que tiene que ser 4 más 4 adecuándose a la normativa que regula los convenios 4 años más prórroga de 4 años y la financiación yo creo que eso está claro a favor pero que sean los interesados es decir que no pasa absolutamente nada porque negociemos y porque se negocie por lo tanto nuestra postura es a favor de los convenios pero yo iba a contestar un poco todo sí, sí, sí claro sí es una respuesta genérica o sea que vale bueno pues la concejala de Beli ya hablaba de cómo encajaba el IFISE y cómo encajaba la Agencia de Emergencias es una pregunta muy buena para el gobierno de la Comunidad de Madrid que de hecho nosotros hemos metido en la comisión para ver cómo nos lo explican porque decía María Eugenia que se había hecho el instituto de formación el IFISE y demás lo he dicho antes lo vuelvo a repetir lo que se ha hecho es una estructura administrativa que el gobierno ha hecho sabiendo lo que iba a decir la ley porque en la ponencia estaba muy claro lo que dice la ley es otra cosa si no se ha querido esperar a constituirlo a que se entrara la ley en vigor el gobierno lo ha decidido sin embargo para Ávila sí que se estaba esperando al parecer entonces bueno a lo que me refiero es que la estructura que viene en la ley es una estructura académica con un consejo académico con una formación determinada que decide los itinerarios etcétera etcétera es una estructura real de academia el IFISE es una estructura a día de hoy administrativa el gobierno verá cómo lo encaja pero el gobierno tiene que cumplir la ley lo que nosotros tenemos es una herramienta nosotros me refiero a nosotros y nosotras a todos y todas tenemos una herramienta para obligarle a cumplir la ley que desde luego a día de hoy no es lo que dice la agencia ha comentado María Eugenia en el tema de la agencia de seguridad y emergencias que estaba dotado con no sé cuántos millones y demás bueno está dotado con los mismos millones que tenía el año pasado el cuerpo de bomberos el 112 etcétera etcétera es decir no hay ni un duro más a día de hoy la agencia de seguridad y emergencias es de nuevo una estructura administrativa son unos cuantos puestos que supongo puestos de jefatura me refiero y de estructura que supongo que desarrollarán un trabajo que a día de hoy no está aún desarrollado más cosas efectivamente la ley anterior preveía la homogenización y no se ha llevado a cabo por eso queríamos que en la comisión regional de coordinación hubiese un formato realmente vinculante ¿para qué? para que los municipios que participan de ella los sindicatos que participan de ella y los gobiernos que participan de ella los diferentes gobiernos que participan de ella puedan agarrarse unos a otros y decir oye que hay que cumplir esto no ha sido todo lo vinculante que queríamos esperamos esperamos que esperemos que se lleve a cabo pero volvemos a depender demasiado para mi gusto de la voluntad política en cuanto a por aquí en Arganda preguntaban el tema de los asuntos internos no podemos entrar ahí porque la ley de cuerpos y seguridad del estado es muy clara con esto y ahí no no podemos entrar porque si entramos si queríamos entrar en los comités de ética también porque hay muchas cosas que no son una cuestión de asuntos internos y sí porque no son ilegales ni son faltas ni son pero sí que son una cuestión de formación una cuestión de aprendizaje una cuestión de entender mirar esto se resume muy fácil con un ejemplo que a mí me sucedió un día un policía gitano me dijo que además yo no sabía que era gitano me lo explicó él después me dijo mira yo mismo cuando veo una furgoneta y veo un gitano conduciendo tengo el ímpetu de pararlo mucho más que si veo un blanco pero si yo no me planteo esto si yo no sé que esto funciona en mi cabeza opero opero igual a lo mejor pero opero sin saberlo y saberlo y conocerlo y saber cómo funcionamos es muy positivo siempre entonces bueno pues ahí intentamos eso en cuanto al observatorio bueno yo creo que la comisión regional de coordinación tiene las funciones a las que hacía referencia con el observatorio las BESCAM bueno las BESCAM voy a intentar ir muy rápido para no comerme todo el tiempo las BESCAM son policías locales y son policías locales porque no hay otro encaje legal en el estatuto de autonomía había que haber modificado el estatuto de autonomía para hacer otro tipo de policía y no se hizo no se modificó el estatuto de autonomía a pesar de que había una mayoría absoluta del Partido Popular para modificar el estatuto hacen falta dos tercios de mayoría no es una mayoría cualificada no es mayoría simple entonces bueno pues se decidió no hacerlo y no se hizo entonces ¿qué pasa? que son policías locales pero son policías locales con diferentes funciones según los convenios pero sin embargo son unos convenios de financiación exclusivamente entonces bueno es un encaje complicado y eso es lo que lo que a día de hoy pues hay que solucionar nuestra propuesta nuestra propuesta ya hemos hablado con el con el PSOE era la que planteábamos en la ley y es la que de nuevo plantearemos a través de la Federación de Municipios o la participación que no es que decida la comunidad o no sino que no ha quedado clara como estaba en la comisión antes que de hecho estaban los sindicatos y se sacaron los sindicatos que era lo que había querido decir no sé si no me he explicado no sé si no me he explicado bien es la misma propuesta es decir que se asimilen los policías Bescan a las policías locales como todos los demás pero que la financiación de cada uno de esos policías entre o sea se mantenga por la comunidad autónoma durante toda la vida laboral de ese policía de manera que pasan a ser policías locales como son ya pero legalmente pero pasan a ser policías locales como todos los demás para las permutas para moverse para entrar en las cuotas para ascender para etcétera porque claro supone mucho el problema para un ayuntamiento te viene un te asciende uno de Bescan y quién lo paga ¿no? por ejemplo ese tipo de ese tipo de cosas quedan totalmente solucionadas con esta con esta solución y a los ayuntamientos le da margen para optar si quieren optar a ir cambiando esos policías bien si no quieren optar a ir cambiando o sea si no quieren ir cambiando esos policías pues se irán reduciendo poco a poco eso es un margen de años para poder solucionar esto que yo creo que es que ya de inicio pues supone un problema ¿qué más cosas? vale venga pues pues cuenta tú lo de Ávila bien vamos a ver muy brevemente muchas cosas han contestado ya las que planteabais la Juana de Belilla ¿no? era Juana la pertequera planteaba efectivamente unas preguntas muy pertinentes que tal vez debiese serle mañana al gobierno cuando venga hasta aquí sentado en la última comparecencia del consejero nosotros le dimos nuestra opinión y le hacíamos unas preguntas que te reitero le preguntábamos ¿para cuándo el funcionamiento del distrito? las cosas no se anuncian solamente anunciándolas sino además habrá un calendario pues tenemos que conocerlo ¿qué fórmula jurídica se va a emplear? que es importante no es un tema secundario un ente de derecho público va a haber una subvención general ¿cómo se va a regular? y luego ¿qué saludo legal va a tener ese centro de formación con una dirección con un consejo académico cómo va a ser? son preguntas pertinentes para quien tiene en este momento la obligación de no solamente denunciar las cosas sino decir cómo van a funcionar tanto Andrés Couso como Marcano entraban en temas que son es verdad era muy difícil la propia ley ahí no podemos entrar hay parte que el reglamento deberá de abordar de que abordarlo y por lo tanto es muy importante también que mañana nos expliquen cuáles son los plazos los tiempos y de qué manera se va a intentar que el reglamento tenga una fase también de diálogo para que se puede recoger ahí partiendo de una ley que efectivamente en la crítica se ha dicho es muy reglamentarista pero es que en algunos que hemos sido los más pesados en eso partiríamos también una cierta desconfianza a que lo que no dejes algo atado tenga su cumplimiento y esto me trae a colación otra preocupación que tanto Sergio ha planteado que habéis planteado varios que tiene que ver con las Bescan no veis como al final no era un drama sino que es cierto que es dramático o sea que es un tema un tema polémico el tema el tema de Bescan claro María Eugenia con la mejor intención con toda seguridad nos da una interpretación amable de lo que no ella sino en otros momentos las políticas del gobierno hacen ¿para qué están los convenios? pues para firmarlos y dice se denuncia el convenio y aquí para ir después Gloria o menos los convenios están para cumplirlos el primer objetivo del convenio es cumplirlos digo yo porque si lo haces con el alfante lo fuimos por cuatro años pero se denuncia el primer año el convenio de aquí para y después Gloria hombre por favor por favor no es por supuesto la voluntad de María Eugenia pero si alguien lo planteara así es una frivolidad palmaria y los convenios que estaban en vigor la voluntad era cumplirlos y cuando lo que hizo este gobierno con todo el interés que tendría el gobierno fue incumplir lo prometido que era prorrogarlo pues incumplió con lo que era algo un convenio se hace a dos partes por lo menos y una parte sola como se hizo es un insulto a las policías locales y a los ayuntamientos lo dijimos en la asamblea de Madrid y lo repetimos aquí tú no puedes plantearte un nuevo convenio por la vía de mandarle prácticamente un UCASE al ayuntamiento queda usted desconveniado y le mandaré un convenio y me dice esto cuando lo firma pero esto que es esto que es hombre una fórmula es una fórmula posible ahora no muy democrática y nada participativa y luego se arregló un poco porque ya el director de la agencia que mañana vendrá pues se lo me ha sido cuenta cae por ahí no y mandó otro que dijo lo vamos hablando un poquito pero ha sido así hombre que el convenio exactamente una copia de la anterior yo me juego con quien lo afirme lo que quiera convenio o convenio convenio o convenio no es una copia de la anterior es otra cosa María Eugenia y ha sido voluntad del gobierno sea otra cosa y se pregunta que quiere alguna nosotros queríamos dos cosas primero queríamos que hubiera una prórroga por la vida laboral de los agentes con las condiciones que se ha comentado ya previamente y que no voy a entrar pero queríamos también aprovechar para hacer algo para hacer de gobierno no nosotros que llegará cuando llegue sino a quien le toque que sencillamente ponerse por encima con una cierta altura y es decir tengo algo un instrumento que son los policías que son policías locales que son lo que son porque da igual como se concibieran y para que se concibieran y cuando dijimos que no nos gustaba es porque era otra cosa también por cierto pero bueno eso es otro día pero la práctica ha hecho que hoy en día sean lo que son y lo que hay que hacer es que cumplan el trabajo y que sean uno más de la plantilla que se asegure su financiación y entre tanto que tenemos que hacer a los que nosotros invitamos al gobierno desde la tribuna de la asamblea y hoy también invito al gobierno nos ponemos a dialogar para ver qué modelo de policía local queremos para el siglo XXI y la veja dentro de eso y me atrevería más qué modelo de seguridad queremos para el siglo XXI donde también abordemos no solamente la policía local sino la policía local en el conjunto de la implementación de seguridad pública de mayor calidad de mayor garantía de mayor eficacia mejor dotada tanto profesional como humanamente como económicamente como con materiales eso es lo que debíamos estar haciendo y de ver que hay que corregir las descans y que hay que corregir en el diálogo de unos con otros y dejar eso en esa especie de posición cariñosa de ciudadanos de bueno eso es que lo hablen entre ellos hombre ¿cómo es que lo hablen entre ellos? es un diálogo que siente unas bases entre el gobierno la afección de municipios y con todos los agentes implicados es un debate de fondo de fondo esto no es un acuardillo no puede ser un acuardillo ni un convenillo que uno coge y lo denuncia y aquí parir por gloria no menos es algo serio es hablar del modelo de seguridad pública ¿no? y no se puede subrayar con eso ¿no? porque eso nos lleva aquella frase tan curiosa San Agustín cuando el hombre recogiendo la fe estaba en esta situación la fe decía señor dame pureza pero no ahora porque le quedamos pues eso es lo mismo que ha sido y dice bueno hagamos un pero que lo hablen entre ellos no si la ley hubiera marcado un marco sobre el que hay que moverse estemos hablando seguramente del siguiente paso que es el de cómo lo hacemos mejor muchas gracias voy muy concreta y muy rápida estamos hablando de dos convenios distintos uno BESCAM otro Ministerio del Interior cuando yo me he referido al del Ministerio del Interior es el que digo es muy parecido al anterior prácticamente igual y si tú puedes conveniar con el Ministerio del Interior y ya hablas con el Ministerio del Interior avisando que este convenio tiene la duración limitada porque mi intención es recuperar esos terrenos ese edificio para tener para residenciar ahí la sede del Instituto Regional de Formación que es lo que nos ha explicado el consejero tan es así que nos acabas de decir que en septiembre es posible por lo que tú nos has afirmado quizá yo ya sé que es su prioridad yo sé que es prioridad del gobierno recuperarlo lo que yo no sabía y me felicitaré si es así si son en fin tanto empeño ponen que pueden recuperarlo y ya tenerlo para la actividad que quieren en el mes de septiembre ojalá entonces bueno fijaros la voluntad real del gobierno del Partido Popular fijaros la voluntad porque no es tan fácil a veces recuperarlo y poder abrirlo y ponerlo a disposición de bomberos de protección civil de agentes forestales de policías locales lo que nos preguntó a lo de los 100 alumnos es que tengo aquí la intervención de Garrido porque yo no estoy en gobierno yo le leo le escucho interiorizo lo que dice intento entender la realidad y la realidad es que en diciembre que la ley no está ni aprobada en diciembre no está aprobada ni siquiera el consejero firma con el ministerio del interior porque el consejero sabe que hay alumnos que tienen que formarse es que si el gobierno no hace eso ustedes me dirán que hacen los alumnos ¿dónde se forman? tenemos que esperar a que los diputados por fin aprobemos la ley y que se publique y que se ponga en vigor no hombre en diciembre tiene que prever que en enero estos señores se tienen que formar menos mal que firmó ese convenio 148 hoy es una realidad están formándose y nos dijo cuando él nos habla y lo tengo aquí el párrafo respecto a las policías locales ya no está hablando de la academia está bien él profundizó en aquel debate fue el 5 de abril yo os paso su intervención y nos habló del plan formativo intenso del 2018 y nos dijo actualmente formación reglada ya están esa él dijo 54º curso selectivo de formación básica tal y se prevé el inicio de una nueva promoción integrada por más de 100 alumnos 99 de Madrid y el resto de otros municipios para el segundo semestre de este año bueno si en septiembre ya tenemos esos terrenos esa infraestructura qué bien esta promoción podrá ya hacer uso y participar de ese nuevo modelo formativo del Partido Popular si no afortunadamente tenemos estamos amparados por el convenio bueno muy brevemente cómo no van a participar los centrales sindicales en lo que va a ser la comisión BESCAM cómo no pero si ya lo hablamos en aquella reunión que tuvimos cómo no vais a participar otra cosa es pero cómo no van a contar tanto la federación como la comunidad con vosotros otra cosa es que tengáis que formar parte de una comisión que entendemos entre las partes firmantes no vais a firmar el convenio eso lo hablamos en aquella reunión que tuvimos pero entonces cómo no va a contar tanto el gobierno si ya os estáis sentando con ellos además tanto el gobierno con la federación para entre todos decidir qué hacemos cómo mejoramos las BESCAM muy rápidamente era una pregunta interesante la de la agencia de instituto regional que yo también creo como Diego que mañana qué buena oportunidad tener aquí a Carlos Novillo para que nos lo explique a todos lo que yo entendí de la comparecencia del 5 de abril perdonadme pero yo bebo de las explicaciones que da el consejero Garrido porque siempre están llenas de información y de detalle y él nos dijo lo siguiente al respecto la agencia tiene tres funciones principales una establecer protocolos de actuación conjunta por esa respuesta integrada de todos los que estáis implicados en seguridad y emergencia protocolos de actuación conjunta implementar plataformas digitales de comunicación que llegue la innovación a vuestros cuerpos impulsar toda esa innovación tecnológica y tres la formación transversal integrada entonces porque esa función tercera fundamental tiene la agencia ha creado ese instituto regional con lo cual siempre va a depender de lo que es la agencia bueno tendrá su responsable que reportará al director de la agencia de seguridad que mañana le tenéis aquí y os podrá dar detalles yo entiendo que el instituto forma parte en el marco de esa agencia que creo que es una apuesta ambiciosa y que los madrileños además merecemos la verdad bueno muchas gracias bueno